La dinámica de hoy es nosotros poder entrar en sintonía con lo que ha sido siempre en nuestro comportamiento y nuestra propuesta, no solamente en lo privado, sino ahora también que nos toca jugar un gol en el Ministerio de Industria y Comercio, de transparencia, de cercanía, de rendición de cuentas, de puertas abiertas. Pues nosotros queremos tener este acercamiento con lo que para mí es la primera pieza de la comunicación, que son los periódicos escritos y además de eso la experiencia de quienes en ellos están representados.